¿Qué es el Partido Comunista de Venezuela? Estos fenómenos climatológicos, situaciones que se han visto en el continente, que han afectado poblaciones enteras, como el caso de Cuba, Nicaragua, Haití y otras poblaciones en el sur de los Estados Unidos, y que, por supuesto, nos solidarizamos desde el Partido Comunista de Venezuela con el resto de los países que hoy están afectados, y los pueblos que hoy están afectados por estos fenómenos climatológicos. Y que, por supuesto, además de enviarle un mensaje de solidaridad, también repudiamos desde este escenario las acciones criminales, que desde la historia viene cometiendo el capitalismo, quien su principal fuente es el capital, y que no le importa para nada la vida ni el ambiente. Venezuela, por supuesto, se ve afectada crecientemente en los últimos años por fenómenos climatológicos con creciente pluviometría, que para la fecha han ocurrido situaciones lamentables en estados como el estado Zulia, principalmente en la zona azul del lago, que influye también sobre estados Trujillo, Mérida y Táchira, y también en otros estados como el estado Falcón, la inundación de la ciudad de Coro, el estado Carabobo, principalmente en los municipios Juan José Mora y Puerto Cabello, y afectaciones lamentables como lo que ocurrió en Tejerías y en lo que viene ocurriendo en Coyo de la Puerta. Desde hace un tiempo, ahí el derrumbe de parte de la carretera en el sector que llaman el Puente de Diosdado, que allí circulan una gran cantidad de vehículos y que además de eso, hoy está prácticamente interrumpido el tráfico, y que los transportistas ya no transitan por esa vía y está afectando a las familias de la zona. No hay servicio de luz, no hay servicio de agua, acumulación creciente de basura, porque no hay servicio de la zona urbana y que ha afectado crecientemente en esa población. Con la situación de las últimas lluvias, allí hubo una lamentable muerte de una señora embarazada en el sector de la Unión, producto del derrumbe de zonas de alto riesgo, derrumbe y deslizamiento de tierras permanentes en la zona, y el peligro de un muro de contención de más de 30 metros que está en la zona conocida como Luisa Cáceres de Arismén. Allí hay una afectación, se encuentran afectados todos estos sectores con una suma importante de más de 35 mil familias que viven en esa zona, y por lo tanto le hacemos un llamado al ciudadano gobernador y a las autoridades para que atiendan la emergencia y lo que ha sido creciente en la situación de esta población. En el caso de lo que hoy es noticia muy grave, nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela nos solidizamos con todos los pueblos que hoy están siendo afectados. Según las últimas horas, se habla que han sido afectados 135 municipios a nivel nacional, siendo más grave la situación del pueblo de Tejería, donde hoy las cifras hablan de 22 muertos y unos 52 desaparecidos. Nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela nos solidizamos desde nuestra dirección nacional, las direcciones regionales, desde nuestras células, toda nuestra militancia, nos solidizamos con el pueblo de Venezuela y principalmente con aquellos que hoy sufren los embates de las lluvias y las situaciones de riesgo que han ocurrido. En el caso de las tejerías y por supuesto las condolencias y nuestra solidaridad con las familias que han perdido a sus seres queridos y por supuesto también hacemos un llamado a las autoridades para que sean atendidas de inmediato las exigencias y por supuesto la situación de emergencia que vive la población principalmente de tejerías. Allí también nosotros tenemos que hacer un análisis sobre que hubo una lluvia de alta intensidad y de gran duración que afectó por supuesto las cuencas y que hubo deslizamientos en los principales afluentes de agua producto de también construcciones que se han hecho de manera irresponsable por parte del Estado otorgando permisología y otorgando también no teniendo control urbanístico de esas zonas que saben que son zonas de alto riesgo, que están en vertientes de afluentes o vertientes de quebrada o cercanos a afluentes de agua y por supuesto también una de las cosas que viene afectando no solamente el Estado de Aragua ni las tejerías sino a nivel nacional es la indiscriminada explotación minera que se han dado permisos sin control y sin que se hagan obras de mitigación de riesgo afectando a las poblaciones que hoy sufren estas inundaciones y no es el caso de la tejería que hoy tiene esta emergencia sino que ha ido en aumento el número de damnificados producto de estas políticas nefastas de entregas permanentes de permisología para la explotación de minerales no metálicos, para la explotación ferrosa, para inclusive una de las cosas que ha sido noticia en los últimos años que es la entrega, el llamado arco minero que se ha convertido no en una zona de explotación eficiente sino en la destrucción completa de las zonas del sur de Venezuela esta situación por supuesto nosotros le hacemos un llamado a las instituciones de hacer una evaluación de la cantidad de permisos que se entregaron en la zona, en esta zona evaluar esa situación y por supuesto también evaluar la situación urbanística y la construcción en zonas de alto riesgo. Otro elemento que nosotros llamamos la atención que está hoy en una situación de emergencia es la situación del lago de Valencia o el llamado lago de los Tacarihuas que producto de esta cuenca se le han incorporado al río Cabriales y los afluentes que también hoy se convierten en una contaminación permanente del lago de Valencia viene creciendo la cuota de inundación del lago producto de las lluvias y que no hay el muro de contención que hoy separa al sur de Maracay está en riesgo y que puede producir una situación mayor si continúan las lluvias. Es necesario entonces alertar no solamente a la población sino alertar al Estado venezolano para que inmediatamente tome cartas en el asunto. En el caso, otro de los temas que nosotros tenemos hoy en esta rueda de prensa es el caso de la situación de los productores de maíz, quienes además de la situación de emergencia que tienen con las lluvias, también los problemas con el combustible, principalmente con gasoil, el problema con la maquinaria agrícola, repuestos, insumos para la producción, se suma que en este momento el Gobierno Nacional no ha fijado el precio del maíz cuando estamos al término de la cosecha, al inicio de la cosecha. No se ha fijado el precio del maíz en gaseta oficial dejando a los agroindustriales poder entonces fijar sus precios a su comodidad y a sus máximas ganancias y dejando al productor, al pequeño, al mediano y al gran productor a la deriva. Es necesario, exigimos, hemos estado en reuniones en Yaracuy, en Portuguesa, en Huarico, en asambleas de productores, donde exigen al Gobierno Nacional publicar en gaseta oficial los precios del maíz y sus incidencias en materia, en humedad, impureza y el resto de las incidencias en el maíz. Hay propuestas que han hecho los productores hoy para el precio del maíz y, por supuesto, sus incidencias. Nosotros acompañamos y seguiremos acompañando las luchas de los pequeños, de los campesinos, los pequeños productores, en que se haga efectivo la fijación del precio en gaseta del rubro maíz. Otra cosa que queremos plantear en esta rueda de prensa tiene que ver con la fase de culminación de las conferencias regionales de cara al 16 Congreso del Partido Comunista de Venezuela. Estamos en esa fase y, por supuesto, de cara a nuestro 29 Pleno del Comité Centrada, que se realizará el día 15 de octubre.